Mmm, me gusta ese grumo, está chulo Mmm, mmm, mmm Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarte a los ojos Y piensa que tal vez mañana voy a estar muy lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Mucho, 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 mucho Que tengo miedo a perderte y perderte después Ay, que tengo miedo a tenerte y perderte después Perderte y perderte y perderte Pues Y yo